Y me da mucho gusto, Nayeli, Nayeli Roldán, contactarte esta tarde. ¿Cómo estás, Nayeli? ¿Qué tal, Soledad? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Nayeli coordinó un libro que se llama Mexicanas en Pie de Lucha. ¿De qué se trata, Nayeli? Claro, Soledad. Bueno, pues este es un libro periodístico. Son seis reportajes realizados por Iguón Delgar, por Claudia Ramos, Laura Castellanos, Daniela Rea, Valeria Durán y yo también hago un texto en ese libro. Y básicamente de lo que se trata, Soledad, es poner en contexto el movimiento feminista mexicano. Hablamos un poco de su historia. Hablamos también de los pendientes en política pública, de las violencias, la violencia extrema que es el feminicidio. Y también este argumento que hemos escuchado frecuentemente en esta administración de que este es el gobierno más feminista de la historia. Y bueno, lo que abordamos en cada uno de estos capítulos son datos, contexto para evidenciar que las mujeres en el mundo, pero en este caso en México, vivimos o padecemos diferentes tipos de violencia. Desde la casa, la calle, los espacios de trabajo, incluso hasta el Estado, con los recortes presupuestales en programas específicos para la mujer. Gracias, Soledad. Nayeli, ¿dónde ubicamos el arranque del feminismo en México? ¿En qué época? ¿Quiénes sus representantes principales? Mira, sobre todo, podríamos hablar desde cualquier iniciativa, desde hace dos años. Sin embargo, en este libro en especial, Claudia Ramos, que es la autora de ese capítulo, justamente de la historia del feminismo en México, se concentró o comenzó a abordarlo, digamos, en los 70, como un par de aguas del movimiento feminista y donde se ve, de hecho, como un momento estelar, que es a partir de impulsar las políticas de control de natalidad. Soledad, que hay que recordar que en este momento, digamos, para cualquier mujer en este país, pues es bastante común, digamos, y es, digamos que normal, pues decidir cuántos hijos tener y también los métodos anticonceptivos. Sin embargo, en los años 70, 60, no era una libertad como la conocemos ahora, el control natal, incluso tuvo que pasar por legislaciones y también por mucha voluntad política y muchas mujeres activistas entonces para evidenciar que se trataba de una decisión de la mujer, que si quería emplear cualquier método anticonceptivo, pues que lo podía hacer. Y a partir de entonces, digamos, también comienza, pues, que las mujeres ya no tengan, pues, esta frase que decían antes, que los hijos que Dios mandó, sino que también ya podían, pues, controlar esa parte de su vida y comenzar también a salir a otros espacios además de la casa. Entonces, digamos que comenzamos con este libro como evidenciar justamente que en paralelo de la demanda de las mujeres por sus derechos, también hay otras mujeres en espacios de poder y que justamente van allanando el camino en materia de políticas públicas con perspectiva de género. Fíjate que ayer, bueno, antier, aquí en Hermosillo, se confirmó el asesinato y también, pues, fue quemada, sí, una mujer. Y ayer en Ciudad Obregón, otra joven mujer de 19 años, la primera tenía 25 años, la segunda de 19 y esta además embarazada, fueron asesinadas aquí en Sonora. Solo por decirte los dos feminicidios, que aquí en Sonora se clasifica de inmediato cuando el asesinato de una mujer se clasifica de manera automática como feminicidio. Ya después de las indagatorias se reclasifica el tema, el caso, si fuere diferente a ello. Pero hoy, al hablar al respecto, la fiscal dijo, cada uno es responsable del entorno personal de seguridad que se crea. Así de bote pronto te pregunto, ¿qué reflexionarías al respecto de esa postura? Pues justamente que no se tratan de cuestiones personales, en Soledad. O sea, que incluso justamente en los años 70, uno de los temas era que lo personal era un tema del Estado, en realidad, cuando también se hablaba de violencia doméstica, por ejemplo. Y en este caso también, o sea, el Estado completamente tiene la responsabilidad de tener o de crear las condiciones de seguridad, no solamente para las mujeres en general, pero en este momento, justo cuando estamos hablando de una emergencia nacional, como es la violencia contra las mujeres y los feminicidios, por supuesto que tiene una responsabilidad todavía mayor hacia nosotras, hacia este sector. Entonces, no se trata, este argumento, en realidad se parece mucho al que otros dicen de cómo ibas vestida, en dónde estabas, a qué hora estabas en la calle, o si habías tomado alcohol o no. Y eso es responsabilizar a la víctima, cuando en realidad las responsabilidades están en otros sitios. Las responsabilidades están en el victimario y también en un sistema de justicia como el que tenemos, que claramente es ineficiente y donde la impunidad, donde tenemos una impunidad en materia de feminicidios, que tenemos más del 90%, por supuesto que es un elemento para que ese delito siga cometiéndose, porque qué mayor incentivo tendrá alguien de hacer, de cometer un delito, si sabe que no le va a pasar nada. Exactamente. Entonces, no, la responsabilidad no es de qué tanto te cuidaste o si estabas a qué hora del día o de la noche en la calle, porque además hay que recordar que muchos de los feminicidios no ocurren porque alguien, porque una mujer hubiese salido de fiesta, ocurren en su misma casa. Entonces, ahí cuál sería el argumento de estuviste fuera de casa, ¿no? Y que además es, o sea, inadmensible en realidad este argumento de trasladar la responsabilidad a la víctima. Bien. ¿Dónde encontramos mexicanas en pie de lucha, Nayeli? Ya está disponible en todas las librerías, Soledad, de todo el país y también en la versión electrónica, en los libros electrónicos y bueno, pues está ya a disposición de quien quisiera leerlo, Soledad. Excelente. Te agradezco mucho que me hayas tomado la comunicación, Nayeli. Muchas gracias y felicidades por este libro que sin duda arroja información sobre este tema de tanta actualidad y en el que debemos estar cada vez más capacitados, más capacitadas para hacerle frente. Completamente. Completamente. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Saludos al auditorio. Con mucho gusto. Gracias. Vamos a la pausa. Breve. Volvemos. Gracias.